Pues ahora seguimos hablando de música, de otra forma, en la redundancia, en la formación, en la instrucción también de nuestros chavales y de los no tan chavales. Y es que las escuelas de música derecho tienen novedades de cara ya al próximo curso. De hecho, la Trinity College London va a ser quien certifique a estas escuelas como centro examinador. A partir de este próximo curso, 2015 o 2016. Es una titulación internacional muy interesante. Hemos querido hablar con Cecilia Gómez, su responsable. Desde marzo de este año, en la escuela de música derecho, hemos conseguido ya nuestro código como centro examinador provisional. Con lo cual, nuestro alumnado, que así lo dese, podrá optar a examinarse y a tener un certificado con validez en más de 60 países. Con lo cual, estamos bastante contentos. Contentos. ¿Quién puede examinarse? ¿Sus alumnos? ¿Cómo tienen que solicitarlo? ¿Cómo va a ser? ¿Os lo explica? Nosotros vamos a principio de curso a saber cuántos alumnos se van a examinar, porque es imprescindible la calidad. Es imprescindible que se encuentren preparados. A principio del curso, determinaremos los alumnos que vayan a querer optar, se tienen que preparar, y solicitaremos fecha de examen, probablemente en el mes de enero, para que vengan en junio examinadores de Barcelona, y un examen por libre, con unas obras a interpretar, con todo lo que nos han mandado de información que tenemos que acogernos, y les preparamos y podrán optar a ese certificado. Los alumnos que les superen la prueba, pues ya no tendrán que irse o al conservatorio u otros medios para poder tener una certificación de que lo que están haciendo tiene calidad. ¿Cómo se pueden preparar? ¿Qué tipo de pruebas van a recibir? ¿Van a poder abordar esos exámenes en varios géneros musicales? Sí, sí, puede hacer eso hasta de diferentes estilos, géneros, e incluso puede ofrecer certificaciones para maestros. Puede haber certificaciones de género clásico, jazz, pop-roll, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar principalmente, que es en lo que tenemos realmente muchísima demanda, en el clásico. ¿En qué consiste? Pues existen niveles, existe un nivel inicial y ocho grados más. Para los alumnos que vayan más avanzados, pues pueden sacarse certificados equivalentes, por ejemplo, a los de inglés, el certificado elemental, el intermedio y el avanzado. Digamos que quien se saque por certificados aprobará varios cursos en un solo examen, pero lo ideal, lo aconsejable, es que se vaya haciendo poco a poco, curso a curso, para que cada alumno se sienta más tranquilo y pueda hacerlo como queremos que sean en las escuelas, con la libertad de, este año me voy a enseñar, al año que viene, pues como estoy en un curso de cirugía un poco alto, me examino cada dos años o lo que quieran. Lo bueno de esta certificación es que no nos va a comprometer a seguir una ejecución por años, por cursos, no, tenemos la opción de ir curso a curso, año a año, que sería lo más lógico, pero quien no pueda, por las circunstancias que sean, porque están estudiando, o porque deciden tomarse la música de un modo más relajado, con 3D van a tener esa oportunidad. Pero tienen además otras novedades de cara al próximo curso, 15-16, nos las explicaba. Realmente esperamos aumentar el número de alumnos, porque creemos que hubiéramos, este año, pasado muchísimos alumnos al conservatorio, que finalmente han decidido quedarse precisamente, porque ellos han sido lo que nos han demandado, el tener una certificación. Entonces, normalmente siempre hay un caos y de alumnos que solía irse, que este año se mantiene con nosotros, más el alumnado nuevo que entra, y además este año, como novedades, pues hemos introducido una asignatura que este año ha tenido muchísimo éxito, los carrillones, los xilófonos, como un pre-instrumento para niños de tercero de infantil, primera de primaria. Entonces, esa asignatura la vamos a consolidar y la vamos a hacer que tenga más peso, y también es cierto que tenemos un proyecto para el cual estamos formándonos, y estaremos todo el verano, para trabajar música con niños todavía más pequeños de guardería, porque, bueno, hay muchísimos estudios que dicen que si los niños antes de los tres años trabajan música, es muy probable que desarrollen oído absoluto, ¿no? Estamos volcándonos en ello para que, bueno, pues para que puedan tener más cualidades, no solamente con la música, el oído absoluto tiene que ver con muchas cosas, como los idiomas. Y estamos en ello, en este montón de conciertos y de preparativos y de reservas de plaza, que ahora mismo los alumnos que ya tenemos nos están indicando si quieren continuar o no, y en la segunda quincena de julio, pues empezaremos con el alumnado nuevo que nos venga. En info, arroba, escuelasdemusicaaretso.es, o en www.escuelademusicaaretso.es, o en par de clare, en número 12 tienen ahí toda la información, si quieren, de esto o de otras cuestiones. Por ejemplo, Decir Agómez, nos hablaba de lo que queda, este curso, un gran festival también para poner el punto y final. Nos queda todo, todo el final de curso. Ahora mismo nuestras nueve escuelas, estamos en Otero, Cantimpalos, La Lastilla, Valverde, Torrecaballeros, Claret, Maristas, Cooperativa Alcázar y Somos Rostros, van a hacer un concierto beléfico el martes 16 en el Teatro Juan Bravo. Nosotros además de la música queremos inculcar otros valores artísticos y sociales, ¿no? Y el poder ayudar a otros con el concierto del martes es el que más nos está ocupando ahora. Pero no nos olvidamos de también intentar que los vecinos de estas poblaciones que hemos hablado, de Segovia, puedan disfrutar de sus alumnos de manera más privada. Y haremos también muchísimos conciertos de final de curso en cada sede, para que puedan disfrutarlo un poquito más en la intimidad, sin hacer todo lo que vamos a organizar para el Teatro Juan Bravo. Va a ser conciertos más reducidos, pero van a ser conciertos donde cada alumno podrá exponer lo que ha aprendido en todo el curso. Ese concierto, por cierto, también va a ser el martes 16 de junio a las 7. Estará presente allí Carlos Bautista, que es el de Relaciones Públicas y asesor de Trinity Madrid. Para cualquiera que desee obtener más información sobre este certificado de cara al próximo curso.